Hola, bienvenidos a Compra Hecho en Medellín, este espacio de la Alcaldía de Medellín que le da espacio y visibilidad a los emprendedores de nuestra ciudad. Vamos a contarles a ustedes historias emocionantes de ese trabajo que se desarrolla aquí en nuestra ciudad, de esos productos que se elaboran en Medellín y que tienen ese sello, Hecho en Medellín. Nos vamos a acompañar durante estos días con el Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad, Alejandro Arias. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias. Hoy estamos felices porque Compra Hecho en Medellín es una iniciativa que nos mueve el corazón porque potencializamos todo ese talento que tenemos aquí en Medellín. Todos esos emprendedores, todo ese talento local que a través de la plataforma los estamos conectando con toda la demanda que podemos tener no solo en Colombia, en Medellín, sino en el mundo. Importantísimo además, Secretario, en esta temporada, en este contexto que surge una plataforma como esta para encontrarnos todos los emprendedores de la ciudad, Compra Hecho en Medellín. En estos tiempos que nos unen dos palabras tan importantes como son reactivación económica. Coincide en que es diciembre, en un mes que está lleno de comercio, de reactivación económica y en Medellín viene muy bien y también coincide también pues con esta crisis que hemos tenido durante todo este año. Pero en diciembre la economía viene manejándose muy bien, el comercio con unos picos muy altos, como lo ha dicho el DANE, pero siempre con el mensaje que compremos local, de que apoyemos la compra local en la ciudad. Bueno, apoyarnos entre todos y por eso existe esta plataforma y este programa donde ustedes van a poder conocer las historias de nuestros emprendedores y también pueden ingresar a comprahechoenmedellín.com y ahí van a encontrar diferentes categorías y la manera de inscribirse en el caso de que ustedes sean emprendedores y quieran hacer parte de esta plataforma. Ya tenemos categorías como mascotas, gastronomía, arte y cultura, niños y niñas, de todo para que nos antojemos y empecemos a buscar ahí secretario y de la manera más fácil decimos yo quiero regalar, yo quiero comprar, yo quiero apoyar especialmente. Pues yo ya he comprado muchos aguinaldos por la plataforma, ¿tú cuántos has comprado ya, Beatriz? No he comprado todavía, pero ya tengo así la lista, ya vi las plantas, me encanta regalar plantas y espero antojarme mucho de los emprendedores que vamos a tener aquí en nuestro espacio, porque eso es lo mejor, sé que estoy apoyando a los emprendedores y sé que me va a llegar ese producto a mi casa, entonces estoy generando también una manera de protegernos y de cuidarnos todos en esta temporada. Muy bien, nosotros seguimos apoyando el emprendimiento, desde la alcaldía tenemos un propósito y que Medellín sea la ciudad más fácil para emprender en Colombia y parte de eso es tener esta vitrina, este e-commerce con todos los emprendedores de la ciudad. Y con espacios como este en Telemedellín seguramente lo vamos a lograr, porque ustedes van a estar encontrándose directamente aquí en nuestras pantallas con esos emprendedores, con sus historias, hoy tenemos dos, dos emprendedores a los que los unen historias de sostenibilidad, bienvenidos a Compra Hecho en Medellín. Pasemos entonces a sentarnos, secretario, para que empecemos a contar estas historias tan fascinantes. La primera de ellas va a ser, y si a ustedes lo verán como estamos rodeados aquí en el set, es una historia que nos une a nuestros animales de compañía, especialmente a los gatos, que en estos tiempos se han convertido en unos aliados para pasar estos días, para acompañarnos y además para apoyar también a nuestros emprendedores. Así es, conocemos que hay un mercado mucho más dinámico alrededor de las mascotas y yo tengo mucha curiosidad de saber qué es este emprendimiento, cómo nació y con mucha expectativa también de cómo van los emprendimientos alrededor de las mascotas, sobre todo en este tiempo que tuvimos de cuarentena. Claro que sí, entonces le vamos a dar la bienvenida aquí en Compra Hecho en Medellín al emprendedor que creó esta empresa llamada Gatitud. Él es Álvaro Aguirre. Álvaro, bienvenido a Compra Hecho en Medellín porque ya queremos conocer más de esta historia. Secretario, bienvenido. Le da un saludo. Muchas gracias por la invitación. Muchos saludos con gratitud para todos ustedes. Qué bonito ese saludo en este momento, Álvaro, con gratitud. Quienes estén en sus casas y tienen animales de compañía y tienen especialmente felinos, saben lo que significan estos productos que tenemos aquí, pero la buena noticia es que les vamos a decir que son hechos en Medellín y que además incorporan ese elemento tan importante en estos tiempos como es la sostenibilidad, secretario, ¿no? Así es. Nosotros siempre tenemos una apuesta de la sostenibilidad. Queremos que la ciudad sea una ecocidad y por eso siempre buscamos productos que sean biodegradables, que sean en sintonía con el medio ambiente. Nosotros, incluso nuestro alcalde lo ha dicho, la próxima pandemia es el cambio climático y por eso el desarrollo económico tiene que ir de la mano de la sostenibilidad ambiental también. Claro que sí. Álvaro, cuéntanos entonces por qué gratitud es sostenible y hace cuánto existe gratitud en el mercado. Gracias, verdad. Nosotros nacimos en 2016 a partir de un programa de la alcaldía de Medellín que se llama Capital Semilla. Venimos desde esa época con acompañamiento, asesoría de varias entidades y del ecosistema de emprendimiento de la ciudad y afortunadamente el ejercicio ha sido productivo. Ya pasamos el umbral de muerte que tienen muchos de los emprendimientos que es de cinco años y estamos en proceso de crecimiento, consolidación y expansión de mercados. Nacemos por la necesidad que tienen las familias de generar una sana convivencia con su mascota. Los gatos de manera natural e instintiva rascan, entonces la alternativa de los rascadores nace como la posibilidad de poder canalizar esa necesidad para que las personas puedan disfrutar de su mascota, puedan comprar los muebles que les gustan y que ellos quieren comprar y de esa manera tener esa sana convivencia que es lo que hace Gatitud. Álvaro, y tu emprendimiento Gatitud, ¿cuántas personas se benefician de esta empresa? ¿Cuántos empleos estás generando? ¿Y cómo se ha comportado durante esa pandemia también ese crecimiento de la empresa? Nosotros afortunadamente hemos tenido la posibilidad por las condiciones que ha tenido el mercado de las mascotas que ha ido en crecimiento, dado la situación que tienen las personas en su casa y han tenido la opción para variar esa estadía durante la cuarentena de tener una mascota para entretener a sus hijos, para también volcar sus necesidades afectivas. Nosotros en el momento tenemos cuatro empleos, hemos ido creciendo de dos a cuatro, y tenemos el contador, tenemos los mensajeros, los proveedores, tenemos personas que también nos hacen maquila, entonces eso nos ha, eso sería pues como un poco el ejercicio que tenemos económico a partir de nuestros productos. Damos cuatro empleos directos, tenemos ahorita también en diciembre, hay tres personas adicionales que nos tocó contratar para poder satisfacer la dinámica que estábamos teniendo en estos momentos. Álvaro, yo veo aquí que el material en el que están elaborados, si estuve mirando en tus redes sociales, están elaborados en cartón corrugado y tienen unas bases de madera. Cuéntame por favor qué aporta esto al ambiente, pero además qué aporta a la convivencia con los gatos, con los felinos. Yo no tengo gato, lo confieso, pero siempre que veo que alguien tiene o lo comparte a través de sus fotografías y sus redes, tienen este tipo de espacios y de gimnasios en la casa para sus felinos. ¿Es importante para ellos tener como este tipo de adminículos en la casa, como de convivir con estos elementos? Porque son animales que están todo el tiempo dentro de la casa, en el interior. Vea, mira, el tema del cartón es mágico para el gato. La textura, el sonido, el elemento como tal también le aporta temperatura al gato, que es un elemento muy importante. Ellos toman baños de sol y, por ejemplo, lo que hace el cartón es que le aporta en vez de robarle temperatura. Entonces, eso ayuda bastante para la mascota, para que le guste este producto y deje de gustarle, digámoslo así, los muebles de la casa, el colchón, la cortina y todo eso. El tema del cartón... O sea, pues que también ayuda a la convivencia familiar, ¿no? Claro, súper, súper y ayuda a la economía, porque te estás ahorrando un montón de recursos y también un montón de disgustos y de estrés, porque el gato no genera comportamientos extraños. Pero la idea es que este producto canaliza, canaliza esa necesidad para que el gato lo haga acá. Incluso algunos clientes disfrutan que el gato lo haga en eso y no lo comparten en redes con los productos del gato. Claro que sí. Álvaro, y ahora que mencionas la palabra redes, ¿cómo ha sido todo el proceso de comercialización, de redes sociales, de poder vender tus productos desde la virtualidad? Sobre todo ahora que las empresas nos tenemos que preparar para esa virtualidad, para crear esos e-commerce, página web y poder tener todos esos mercados digitales. Yo creo que el, digamos, lo que este momento se confabula para que lo que estamos haciendo sea exitoso. El tener la posibilidad de redes sociales, página web, es mucho más fácil de lo que era antes, es, digamos, la vida analógica, publicaciones, sacar en periódicos, sacar en revistas, estar en el directorio. El tema de redes ha facilitado que la gestión del empresario, del emprendedor, sea mucho más fácil, mucho más económica y mucho más efectiva que tú puedas controlar, puedas medir, poder tener estadísticas rápidamente de lo que estás haciendo, para poder tomar decisiones de cómo manejar tu negocio. Entonces, todo, todo se ha confabulado para que podamos tener, pues, emprendimientos exitosos. Gracias, Álvaro. Estamos conversando con Álvaro Aguirre de Gatitud, una iniciativa de la ciudad que hace parte de Compra Hecho en Medellín, esta plataforma de la Alcaldía de Medellín que propende por promover todos los emprendimientos locales, especialmente en esta temporada de decembrina, para que entremos al Marketplace Compra Hecho en Medellín.com y decidamos nuestros aguinaldos, los traídos, esos obsequios pendientes, con un detalle especial, y es que estamos comprando, hecho en nuestra ciudad, productos elaborados, manufacturados por nuestras personas cercanas, por ese amigo, ese pariente, es decir, estamos apoyando la reactivación económica tan importante en estos tiempos. Álvaro, estábamos hablando de la sostenibilidad del cartón y yo te interrumpí. Cuéntame, entonces, por qué están elaborados en cartón y estamos ayudando a recuperar todos esos detalles que nosotros reciclamos en la casa. Mira, el cartón, como lo habíamos hablado, es mágico. Entonces, el tema está en que es un material amigable con el medio ambiente, la forma en que producimos también nuestros muebles hace que podamos reciclar el cartón, que lo podamos reutilizar, que lo podamos reparar de forma de que los productos puedan tener una vida útil mucho más larga de lo normal, para que no tengamos una disposición final rápida. También es preguntarle a las personas qué están haciendo hoy con los productos que tienen con su mascota, si lo que hacen es que una vez cumple su vida útil, lo están botando, o qué están haciendo con él. En el caso de nuestros productos, lo pueden regresar a nuestra empresa. Nosotros les damos un descuento en el segundo producto y de esa manera estamos ayudando al medio ambiente. Me parece precioso y fabuloso porque provoca. ¿Cómo se deciden las formas? Ya para ir finalizando, Álvaro, ¿cómo se deciden las formas? Porque veo muy distintas, veo aquí esta rectangular, pero a esta le veo unas curvitas. Advierto, yo no tengo gato, entonces no sé cómo es la convivencia de ellos con estos espacios. Mira, son dos situaciones y dos tipos de, digamos, lo de cliente. Tenemos el cliente gato, donde está el cartón. Sí. Las formas cóncavas, las formas que son como, por ejemplo, como ves este producto acá, el cuenca. Esa forma es como estrechita, el gato se puede hacer ahí, se puede acurrucar. Y a los gatos les gustan los espacios estrechos. Que adivino para todas las fotos, para uno presumir su animal de compañía. Y la segunda opción es la parte estética que es para la persona, para las personas en el hogar. Que sea un producto estético, el decorativo, que no sea un elemento que está tirado ahí en el suelo, sino que aporte también al espacio que tenemos. Claro que sí. Secretario, ¿usted tiene animal de compañía? Yo tengo un recuerdo muy bonito de una perrita que recogí como hace 15 años de la calle con mis papás, pero hoy ya no nos acompaña una perrita. Y Álvaro, me siento la verdad muy contento de que Capital Semilla, que es ese programa que apoya a los emprendedores de la ciudad, hoy siga fortaleciendo tu emprendimiento. Muchas gracias. La verdad que esos emprendedores son los que nos llenan de orgullo en la ciudad, los que hay que seguir apoyando. Y le queremos hacer una invitación a todos desde que compremos de forma local, a todos los que tengan mascotas, que tengan esos animales de compañía, que ingresen a Gatitud, que busquen esos productos que son sostenibles y que sobre todo estamos apoyando el talento local que es tan importante. Ahora, la verdad, yo sí te felicito, me encanta tu emprendimiento y apoyar el emprendimiento local que es fundamental para la reactivación económica. Muchas gracias, secretario. Álvaro, ya son seis años y afortunadamente en ese momento no creíamos mucho que todo esto pudiera ser posible y por medio del programa no la creímos. Era una idea, pasamos a proyecto, lo formulamos, lo organizamos y ya son seis años de seis años y cuatro empleos y una cadena de suministro grande. Álvaro, muchas gracias por acompañarnos aquí en Compra Hecho en Medellín y celebro muchísimo, así como bien lo dijo el secretario, todos estos aportes a la sostenibilidad y a toda la reactivación económica. Para finalizar, Álvaro, tus redes sociales y teléfono para que las personas que dicen en casa, yo lo quiero para mi gato, ya sé que le voy a regalar a mi amiga que tiene gatos en su casa. Gracias. Gracias, miren, tenemos una página web, es www.gatitud.com, nuestras redes sociales tanto en Instagram como Facebook es Gatitud Muebles y nuestro teléfono es 318-575-7508. Así como nos saludó Álvaro al comienzo de este programa, un saludo con mucha gratitud, quédense con nosotros, esto es Compra Hecho en Medellín, ya regresamos, vamos a un corte. Estás viendo Compra Hecho en Medellín. Gracias por continuar con nosotros, esto es Compra Hecho en Medellín. Sí, esa frase que nos invita a ser parte de la reactivación económica, a entrar a una página web, a mirar aquí en este espacio de Telemedellín quiénes son esos emprendedores que están trabajando por la reactivación económica en nuestra ciudad y nosotros que estamos pensando en estos días qué vamos a comprar, qué necesitamos, qué producto necesito que me llegue a mi casa o que le llegue a la persona que se lo voy a regalar, o qué producto estoy necesitando para mi hogar, para mis niños, para mis mascotas, qué planta quiero en casa para que me haga compañía, todo eso está en Compra Hecho en Medellín.com, secretario. Así es, Compra Hecho en Medellín, es esa plataforma donde estamos conectando la oferta y la demanda, incentivando la compra local, la lanzamos hace poco con el alcalde, con la gestora social y hemos tenido ya más de dos millones de visitas y además porque un gran artista lleno de talento que nos hace quedar muy bien en el mundo como J Balvin, nos regaló un fragmento de su canción, sacamos un video espectacular, lleno de emoción y eso se ha vuelto masivo no solo en Medellín, sino en Colombia. Qué bonito que a nosotros nos interese además, secretario, pensar en esa etiqueta, en ese sello que diga Compra Hecho en Medellín, a mí por ejemplo me emociona mucho ver que nuestra siguiente invitada lleva un pañuelo muy lindo, muy llamativo, que es Hecho en Medellín, diseñado por una ilustradora de Medellín y que además tiene una iniciativa social como son los pañuelos solidarios de Catalina Estrada, ella es Lourdes y Lourdes viene a hablarnos de un producto muy muy especial, muy específico, muy importante para estos tiempos, Lourdes, bienvenida a Compra Hecho en Medellín. Muchas gracias, muchas gracias, estoy feliz con esta presencia pues esta compañía. Encantado a nosotros de tenerte aquí, además de que hagas parte de nuestra plataforma, comprahechoenmedellín.com, secretario. Así es doña Lourdes, bienvenida, por estos días nos cruzamos casualmente en un evento de la alcaldía de Medellín, de Épica, donde fortalecemos todo ese emprendimiento del sector manufacturero, en donde están precisamente la moda, las prendas y hoy también estoy feliz de verte acá porque la verdad eres una mujer ejemplo aquí en la ciudad, con todo lo que haces por todos los emprendimientos y la verdad quiero felicitarte. Muchas gracias, muchas gracias, sí, esta oportunidad de poder decir que podemos restaurar los muebles y no dañar el medio ambiente, eso es increíble. Lourdes, hablemos en qué consiste tu producto, quisiera saber primero en qué consiste el producto para que las personas en la casa empiecen a decir, yo lo necesito y uno reafirma esa necesidad de tener un producto en casa cuando le dicen es que es hecho en Medellín, entonces uno además de estar teniendo el producto que necesita para resolver su necesidad específica, pues tiene además ese producto que nos ayuda a todos a ser parte de la reactivación económica tan importante en este año 2020. Bueno, este es un desinfectante hecho por nosotros, pues, y este desinfectante es biodegradable, es decir, no mancha, no daña el medio ambiente, no mancha los muebles, no mancha el colchón, es un producto que nos ayuda al virus a quitar ácaros, todo lo que viene desinfecta inmediatamente, es muy bueno y huele delicioso. Pero una pregunta, doña Lourdes, a ver, desinfectan, pero una pregunta para los que tenemos hijos, que Joaquín y María Paz son muy activos y rayan el mueble, y a María Paz le encanta tomar agua panela y se le mantiene regando en el mueble, ¿funciona para limpiarlo o no? Para limpiarlo no, esto desinfecta. Pero sí tenemos, como Lourdes, tu casa saludable, tú ya sabes, en qué nos enfocamos, en la asesoría. Y al enfocarnos en la asesoría, yo te puedo asesorar que teniendo dos niñas pequeñas nos puedes llamar y nosotros le podemos guiar qué telas debes usar para que cuando rieguen el tetero, o rieguen el agua, qué productos podemos utilizar como telas amigables a las mascotas, telas antifluidas, y con eso no puede pasar nada. Por eso nos puedes llamar y nosotros te podemos restaurar todos los muebles. Bueno, pues ya saben, si ustedes en la casa son conscientes de todos los procesos de desinfección que debemos tener todos, porque llevamos en la cartera el gel antibacterial, tenemos nuestro alcohol ya tamaño cartera, estamos siendo muy conscientes de la importancia de esta desinfección, los muebles también, ya sea porque nosotros los usamos o porque vamos de visita donde alguien en grupos pequeños, entonces lo aplicamos sobre ese mueble y estamos seguros de que está desinfectado, de que todos nos estamos cuidando, tan importante en estos tiempos de pandemia. Lourdes, yo quiero saber usted cómo se inscribió en la página, si le pareció fácil el proceso, y cómo ha significado, qué ha significado para su producto estar en la página compradechoenmedellin.com. Realmente sí fue muy fácil y lo más importante es que me están dando la oportunidad de que me conozcan, que restaurar los muebles es algo tan importante porque así evitamos que vayan al vertedero. El 4% de las basuras son de muebles que desechan y eso es lo que tenemos que evitar, que voten esos muebles sabiendo que le podemos dar una segunda oportunidad. Nosotros cogemos los muebles y el 80% se puede recuperar, el resto es las telas, las espumas, todo eso sí se desechan y eso es lo que nosotros estamos apuntando, ayudar al medio ambiente para que no sigan botando los muebles, sino que los restauren. O sea, podríamos decir que tu emprendimiento protege nuestros muebles, pero protege el medio ambiente, nos protege a todos porque evitamos llevarlos con, tener una vida útil más larga, ¿cierto? Tener sostenibilidad. Tener sostenibilidad, eso es lo más importante. ¿Y por qué nació la idea de crear esta empresa? ¿Cuál fue como el origen de pensar, quiero apoyar el medio ambiente con esos productos, pero también quiero restaurar muebles? ¿De dónde salió la idea? Bueno, mi esposo empezó hace más de, hace 30 años empezó él solo y empezó, pues sin darse cuenta, él estaba ayudando al medio ambiente. Empezó solito, ahí fue cuando nos unimos toda la familia, o sea, los dos hijos y me uní yo. Y empezamos a mirar de que, de que esto no puede ir todo al vertedero, sino que ayudar a que sean conscientes de que una segunda oportunidad puede alargar la vida de los muebles y ayudar al medio ambiente. Lourdes, qué bueno conocer emprendimientos como el tuyo, conocerlos a través de la plataforma Compra Hecho en Medellín y con ese mensaje tan importante para todos en casa, no solo cuidar lo que tenemos, protegerlo, porque no es, no solamente que estamos cuidando nuestro espacio personal, sino que estamos contribuyendo a ese proyecto de ecociudad que promueve también la, la alcaldía de Medellín, de cuidar nuestro ambiente con pequeños gestos como estos todos los días. Se nos va acabando el tiempo, secretario, ¿usted puede creer? Así es, aquí cuando estamos con buenas ideas, con emprendimiento, el tiempo pasa muy rápido. Y Lourdes, siempre quiero de nuevo felicitarte, nos sentimos orgullosos de todo el talento, de todas las ganas del emprendimiento que hay en la ciudad, y nosotros seguimos apoyando la compra local, sentiendo a que compremos Hecho en Medellín. Si ustedes quieren ser parte de la plataforma Compra Hecho en Medellín, así como Lourdes y Álvaro, nuestro primer invitado, es simple, entran a comprahechoenmedellín.com y se pueden inscribir. Solo tienen que tener el registro de la Cámara de Comercio, el pago de la seguridad social al día y una disponibilidad para envío y entrega de productos. Nos encuentran como Compra Hecho en Medellín en redes sociales, en la web y en Instagram. Ustedes ahí pueden conocer a nuestros emprendedores y la manera como ustedes pueden ser parte de esta plataforma que busca ser parte de la reactivación económica de nuestra ciudad. Nos vemos luego con muchas más historias emocionantes que tienen ese sello de Compra Hecho en Medellín. Alejandro, gracias por acompañarme. Muchas gracias Beatriz, estoy encantado de estar en este set contigo y que sigamos mostrando todo el talento que tenemos en la ciudad, que nos llenan de tanto orgullo. Gracias a ustedes por la compañía, nos vemos. Esto es Compra Hecho en Medellín. Hasta pronto. Compra Hecho en Medellín. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!